¡Suscríbete al canal! El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante sus redes sociales confirmó que los ocho policías antinarcóticos denunciados por la desaparición de 800 kilos de cocaína en el Beni, fueron enviados al recinto penitenciario de Palma Sola. En el Beni del Castillo señaló que se interceptaron conversaciones de personas vinculadas al narcotráfico, quienes amenazaban a los efectivos policiales que participaron en un operativo, aduciendo que los 431 kilos de droga presentadas no era toda la carga, sino que fijaban más de 800 kilos que habían sido robados en el municipio de San Borja. Por su parte, el diputado Juanito Angulo señaló que se debe investigar y sancionar a todos los funcionarios que cometan irregularidades. Sancionar a aquellos policías que no están cumpliendo con su rol, con sus tareas pertinentes. En ese contexto, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de establecer de manera objetiva cuál es la participación, la irregularidad que se han cometido en esta instancia. Esta es una muestra de nuestro gobierno, nuestra instancia, que no se perdona, no se encubre, no se protege a ningún servidor público. Cualquier servidor público, cualquier autoridad que incurra en alguna irregularidad, se somete a un proceso de investigación. Estos ocho policías que han sido recientemente aprehendidos en situación de supuestas irregularidades acometidas, corresponde a su investigación y posteriormente a su sanción correspondiente. Tráigamos con las informaciones. Ocho policías fueron enviados al penal de Palma Zola por estar implicados en el bonteo de 800 kilos de cocaína. El hecho sucedió en el VEN. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante sus redes sociales, confirmó que los ocho policías antinarcóticos, denunciados por la desaparición de 800 kilos de cocaína en el VENI, fueron enviados al recinto penitenciario de Palma Zola. En el VENI, del Castillo señaló que se interceptaron conversaciones de personas vinculadas al narcotráfico, quienes amenazaban a los efectivos policiales que participaron en un operativo, aduciendo que los 431 kilos de droga presentadas no era toda la carga, sino que fijaban más de 800 kilos que habían sido robados en el municipio de San Borja. Por su parte, el diputado Juanito Angulo señaló que se debe investigar y sancionar a todos los funcionarios que cometan irregularidades. Sancionar a aquellos policías que no están cumpliendo con su rol, con sus tareas pertinentes. En ese contexto, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de establecer de manera objetiva cuál es la participación, la irregularidad que se han cometido en esta instancia. Esta es una muestra de nuestro gobierno, nuestra instancia, que no se perdona, no se encubre, no se protege a ningún servidor público. Cualquier servidor público o cualquier autoridad que incurra en alguna irregularidad se somete a un proceso de investigación. Estos ocho policías que han sido recientemente aprehendidos en situación de supuestas irregularidades cometidas, corresponde su investigación y posteriormente su sanción correspondiente. Notifican al exministro de gobierno, Arturo Murillo, por edicto judicial, esto por acusar a una mujer de rapto de una bebé recién nacida. Nosotros hemos iniciado el proceso cuando él era ministro de gobierno. Lo hemos ido a citar a Cochabamba, hemos empezado el proceso en la ciudad de Cochabamba y el día de hoy ya tenemos el edicto correspondiente para todos los efectos que la justicia nos está determinando. El exministro de gobierno, Arturo Murillo, fue notificado por edicto en el juicio penal que le instauró la señora Lourdes Pacheco Alave. Ella fue acusada del rapto de la bebé Samanta. Es un hecho que el señor Arturo Murillo, exministro de gobierno, justamente, él ya ha sido debidamente notificado por edictos a nivel internacional y eso nos da pie a nosotros para que podamos reencauzar el juicio que se ha iniciado ya hace dos años atrás. La fotografía de la señora Lourdes fue presentada públicamente por el exministro de gobierno como autora del rapto de la bebé Samanta. Ella, al negar del hecho, demandó penalmente a Murillo. Este es el primer juicio que se va a llevar a cabo en contra de Arturo Murillo, en el cual se va a tener una sentencia condenatoria, porque el delito por calumnias, difamación e injurias ya está determinado y obviamente el resarcimiento del daño también se va a prever. Aunque no exista hora ni fecha, el abogado de la víctima señaló que solo se cumplirán las formalidades procesales. Murillo es acusado de los delitos de calumnia, difamación e injuria. Vamos a cambiar de información. Mineros y pobladores bloquean la ruta que une La Paz, Oruro y Cochabamba. Esto ha generado varias molestias y perjuicios en los viajes. Los bloqueos vuelven a las carreteras. Esta vez la zona de conflicto es Sayari, un sector ubicado a 91 kilómetros de Cochabamba y que une a este departamento con el occidente del país. La medida es llevada adelante por los mineros de la cooperativa El Progreso Cami, quienes demandan a las autoridades la apertura de un nuevo camino hacia la localidad de Cami y el mantenimiento de la carretera hacia la población de Independencia. Sin embargo, una vez más, los pasajeros son los primeros perjudicados. Hemos rogado, no nos deje esta solución. Están retornando de La Paz, a La Paz están haciendo retornar a este lado igual que están retornando. El bloqueo se inició cerca a la 1.30 de la mañana de este lunes. Las vías hacia occidente han sido bloqueadas. En el sector de Sayari tenemos alrededor de 150 personas que están bloqueando en el lugar. Desde la terminal de la Ciudad de La Paz se anunció que las salidas de buses quedan suspendidas debido a este bloqueo que interrumpe el tránsito al occidente del país. Sin embargo, las carreteras de Cochabamba al Valle Alto y Oriente quedan despejadas. Este bloqueo fue reforzado por pobladores del municipio de Independencia, pidiendo también la celeridad en la resolución del caso del robo de medio millón de bolivianos a la alcaldía ocurrido en julio de 2021. ¿Qué aprenden a una mujer quien se hacía pasar como asesora de la vicepresidencia del Estado? Simulando ser funcionaria de alto nivel de la vicepresidencia del Estado Provincial de Bolivia. El Ministerio de Justicia confirmó la aprehensión de una mujer que se hacía pasar como asesora del vicepresidente David Choquehuanca en la ciudad de Cochabamba. Existen suficientes indicios de responsabilidad penal en su contra. Se tiene la declaración de un alcalde de Cochabamba, el alcalde de Pojo, quien hace la relación de los hechos, cómo esta persona se aproximó a él, fingió ser asesora del vicepresidente del Estado Provincial de Bolivia, fingió ser la coordinadora proyectista para los pueblos, ese cargo se inventó, y a través de esa falsedad intentó beneficiarse con proyectos, con beneficios de la alcaldía de Pojo. Patricia Rojas señalaba a sus víctimas que pertenecía a la coordinadora de proyectos para el pueblo, supuestamente dependiente de esa cartera de Estado, y pedía a autoridades municipales sumas de dinero a cambio de la implementación de proyectos. El viceministro Siles confirmó que Rojas fue imputada por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y falsedad material. Que después de una investigación de la policía boliviana, de la Fiscalía, ha sido aprendida el día de ayer, a horas 19, en la ciudad de Cochabamba, trasladada a la ciudad de La Paz, esta mañana a las 5, 5 y media de la mañana llegó, se acogió al derecho al silencio, y posteriormente fue imputada por los delitos antes mencionados, respecto a los cuales la Fiscalía está pidiendo su detención preventiva por seis meses. Y en el panorama internacional, Sambódromo en Brasil abrió sus puertas después de estar cerrada dos años por la pandemia. Hace solo unos meses, en plena crisis sanitaria por el COVID, este lugar era un centro de vacunación. Tiempos oscuros que en los últimos dos días se han exorcizado bajo este suntuoso ritual de música, baile, carrozas y lentejuelas. Toda una celebración de la vida. Es la mejor de las sensaciones, la mejor de todas. Superas todo sufrimiento, víves el ahora. Estamos viviendo un momento de felicidad y alegría, y eso es muy bueno. Es una renovación para todos. Estoy muy feliz, estaba inmensamente ansioso por disfrutar del desfile de carnaval, que es la fiesta más grande de Brasil, y aparentemente todo va bien. Cada escuela a concurso dispone de una hora para contar una historia en música y danza evaluada por el jurado. De las doce escuelas, ocho eligieron temas que abordan la injusticia racial, la cultura e historia afrobrasileña o la liberación de los esclavos, además de otros temas sociales, en un país donde el presidente enfrenta frecuentes acusaciones de racismo. Todo un guiño para las elecciones de octubre. Somos una mayoría numérica, pero una minoría en todos los sectores de la sociedad. Pero el carnaval, que es la festividad más grande del país, es un espacio donde podemos hacer valer nuestra negritud, nuestras raíces y nuestro papel como fundadores de la samba. Nuestro tema de este año habla de acabar con los prejuicios, darle poder a las mujeres para que podamos elegir estar donde queramos y como queramos, sea como madres o como profesionales. Más allá del remolino de alegría, sátira, homenajes y bailarines exultantes, el carnaval es un gran negocio que mueve unos 800 millones de dólares y crea unos 45.000 puestos de trabajo. A pesar de la catarsis colectiva tras la pandemia, el carnaval todavía no ha vuelto al 100%. Faltan los blocos, las fiestas callejeras masivas prohibidas este año por la pandemia. Una razón para esperar con más ilusión el carnaval de 2023. Estamos en sala de prensa con la entrevista de La Hora. Tenemos que hablar de un tema que en las últimas semanas va a ser definitivamente motivo de noticia, el incremento salarial. Hay diferentes posiciones con relación a cuánto debería ser el incremento salarial. La señora Boliviana propone el 7% al haber básico y 10% al mínimo nacional, pero al final y a cabo, dicen ellos, el gobierno definirá cuánto va a ser este incremento salarial. Es el tema que estaremos abordando a continuación junto a nuestro invitado de manera virtual. Está con nosotros el señor Alberto Bonadora, quien es economista. Señor Bonadora, muy buenas tardes. Gracias por estar junto a F10 Noticias. Bienvenido. Y bueno, le agradecemos por estos minutos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Antes de ir a la entrevista como tal, le voy a invitar a ver dos notas con relación al incremento salarial. En primera instancia, vamos a conocer el criterio de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, quien asegura que la medida del incremento salarial afectaría a las micro y pequeñas empresas. Sugiere que debería haber una evaluación en base al crecimiento económico del país. La reivindicación del tema del incremento salarial por el tema de los trabajadores, pero también hay que tomar en cuenta que el incremento salarial afecta a las empresas, a las pequeñas, medianas empresas que son empresas familiares. Ellos no van a poder solventar esto. Pero si hay una evaluación correcta en tema del crecimiento económico que se tiene en la ciudad, en el país, pues se hará. A nosotros como municipio nos preocupa también, porque también tenemos que hacer los incrementos acá nosotros, en las Zetas. Esperemos que si hay esto, también nos hagan una inyección extra nosotros a los municipios, para que no tengamos falencias más adelante. Y sobre este mismo tema, F10 Noticias salió a la calle y preguntó a la gente, al ciudadano alteño, al ciudadano de a pie, ¿qué opina sobre este tema del incremento salarial? Algunos criterios de la población alteña sobre el tema. Tras la solicitud de la Central Obrera Boliviana sobre el aumento salarial, la ciudadanía de a pie, el sector del comercio minorista y transportistas no están de acuerdo con esta propuesta. No nos beneficia Panamá, porque nosotros somos de libre comercio y de nosotros sale la plata. Eso solamente para los que están, un trabajo seguro tienen. Eso para ellos es el beneficio de todos. No, pero va a aumentar también. Si aumenta el sueldo, va a aumentar también. Todas las cosas van a aumentar y nos va a afectar a todos. Queremos que se aumenta, pero no quieren pagar. La gente quiere comer más barato. Y no nos conviene a nosotros. Minibuses del transporte público en el Alto continúan cobrando un boliviano. Tramos cortos señalan que no hay el aumento de los 50 centavos y un incremento salarial afectaría en gran manera al sector. Generalmente a los que tienen sueldo les conviene, pero al autotransporte, ¿en qué nos conviene? A nosotros, nada. Porque yo les digo, el pasaje, ¿de qué tiempo estamos manejando con un boliviano? Hace tiempo y es. Y por 50 centavos que no nos quieren aumentar la población, ¿qué hacen? Hay marchas. Si aumentaría todos los repuestos de autopartes, sube y no nos favorece de ninguna manera. Definitivamente, muchos criterios con relación al incremento salarial. Vamos con nuestro analista para conocer las primeras impresiones de esto que ya se está hablando en el país, el incremento salarial. Nuevamente estamos con don Alberto Bonadona, economista. Señor Bonadona, primeras impresiones, por favor, de esto que hemos visto. Opiniones fue parte del municipio La Población Alteña a propósito del incremento salarial. Bienvenido nuevamente. Sí, buenas tardes. Bueno, en realidad cuando las entidades públicas se refieren al aumento salarial, pues el aumento este va a venir del presupuesto con el que cuentan. Y en el caso ya, digamos, del Poder Central, pues ese incremento se supone que lo tienen de una u otra forma presupuestado. En el caso de los municipios ahora se han visto seriamente afectados porque sus ingresos han caído por causa de la caída del IDH. Entonces, sí, efectivamente pueden tener un problema en dar ese aumento salarial. El sector que efectivamente no recibe absolutamente ningún beneficio es el de los transportistas, claramente, porque ellos no tienen un aumento salarial e incluso los asalariados dentro del sector de transportes, pues viven en relación a cuánto pasajero movilizan en el día, o sea, lo que llaman la renta. Entonces, eso no van a recibir ningún aumento porque además no tienen contratos que les permita ese aumento. Ahora, en el caso de los minoristas que venden todo tipo de productos en los mercados, si hay un aumento salarial, de alguna forma eso se traduce, o de muchas formas más bien, en gastos que son adicionales y que se van a traducir en un aumento de las ventas de estos minoristas. Ahora, puede ser que el universo de minoristas es tan grande que los que reciban el aumento no lleguen a impactar en la misma proporción en cuanto al aumento de ventas. Ahora, bueno, esa es la situación de los que hemos visto en los videos que mostraron hace un momento. Señor Vanadona, el viceministro de Política Tributaria ha mencionado de que sí va a haber un incremento salarial, pero es el gobierno que va a definir cuánto va a ser ese incremento salarial. Con todo lo que usted nos ha mencionado, ya viviendo una época post-pandemia, si vale el término, aunque todavía los efectos de la pandemia siguen en el mundo, en el país, ¿hay condiciones para un incremento salarial y cuáles serían esas condiciones que favorecen y condiciones que de repente son desfavorables para esta situación en el país? Bueno, en realidad el país recién se está recuperando del paro que significó de forma tan abrupta causado por el COVID. Y esto, desde el momento en que se dio el COVID, el año 20, el año 21, pues han tenido impactos serios en la producción. Es una gran caída. Muchos sectores todavía no han logrado recuperarse, la mayoría de los sectores. Otros están en plena recuperación, digamos, la construcción, algunos servicios, la hotelería apenas. Algunas, todo lo que significa el sector gastronómico está también recuperándose, el comercio en general. El sector manufacturero habrá que ver de qué se está hablando. Hay empresas del sector manufacturero que no han logrado todavía una recuperación completa. Pero, digamos, dentro del manufacturero, el sector farmacéutico, pues no vio una caída en ningún momento, más un aumento. En el sector comercio hay fracciones de ese sector que no tuvieron tampoco mayores problemas, como es el caso de los que venden computadoras y partes para las computadoras, puesto que por la pandemia precisamente hubo un gran aumento de demanda de ese tipo de artefactos. Entonces, ahí tenemos nosotros situaciones que son totalmente distintas, pero el gobierno y la central obrera boliviana, que son los que determinan el aumento salarial en última instancia, pues no tienen ningún análisis sectorial de quién puede pagar o podría pagar ese aumento. En consecuencia, esto yo creo que ya está definido por estos dos socios y se va a dar un aumento que sin duda puede ser que afecten algo al básico que están pidiendo, que sea un aumento del 7 por ciento. Yo me imagino que va a estar entre el 2 y el 3 y el mínimo nacional que posiblemente llegue a un aumento del 5 por ciento. Eso como una estimación gruesa, porque no es una decisión de tipo económica, es una decisión política. Y en este caso, pues es para respaldar más bien a la dirigencia actual de la central obrera boliviana, más que para alentar a la economía o para esperar que pueda haber una reacción por causa de estos aumentos ya en lo macroeconómico. Cuando usted habla de reacción, señor Boradona, ¿nos referimos a efectos negativos de esta medida que puede haber en el país? No, no, me refiero más bien a momentos positivos, porque esta es una economía que no ha crecido lo suficiente y por lo tanto está reflejándose esta falta de crecimiento y hay una falta de demanda que hace que tengamos una tasa de crecimiento no lo suficientemente alta y una tasa de inflación que es muy baja y en comparación con todos nuestros vecinos. Entonces, eso significa que no hay una dinámica en la economía que permita mayor crecimiento del producto. Entonces, yo pienso que podía haber incluso un mayor gasto público para favorecer esto, pero no es la situación que se está presentando. Y la negación de los sectores privados, pues también es una situación más o menos equivalente a lo que dice el gobierno. El gobierno dice, va a haber aumento y el sector privado dice, no, no podemos pagar. Cuando eso no es generalizable y tal vez lo que habría que ver es una verdadera evaluación que permita saber qué es lo que ocurre sectorialmente en toda la economía. El hecho de que exista este incremento salarial refleja estabilidad laboral, crecimiento económico, se maneja desalado desde la visión del viceministerio de Política Tributaria. Bueno, yo creo que lo que significa, está muy claro, ya lo he dicho, es una medida política, no es una medida económica. Lo único económico que puede haber aquí es que va a haber un impacto secundario ya derivado de ese aumento salarial en cuanto que podría dar un impulso a determinados sectores en los que consume la población. Pero después no hay una decisión concienzuda, bien pensada, cerebral, que diga, bueno, estamos yendo por este sendero de crecimiento y por lo tanto hay que dar este impulso a la economía. Eso no existe, es una decisión entre la central obrera boliviana y el gobierno que prácticamente yo creo que está pactado y no hay mayor misterio al respecto. Señor Alberto Bonanora, muchísimas gracias por conversar con nosotros estos minutos. F10 Noticias. Muy amable.